Hola otra vez, este es el tercer ejercicio del último examen que hicimos en el que se dice lo siguiente. Se consideran dos vectores u y v del espacio vectorial de R3 con sus coordenadas dadas y se pide que hallemos los vectores que siendo perpendiculares a u están en el mismo plano que u y v. Bueno, entonces, vamos a ver, si tienen que estar en el mismo plano también nuestros vectores w que u y v, pues vamos a tener que imponer una segunda condición, además de la primera, de perpendicularidad entre estos vectores y el vector u. Ahí tenemos las dos condiciones. Siendo perpendiculares u y estos vectores w, entonces el producto escalar de los dos tiene que ser cero. Y por otra parte, si están en el mismo plano, el producto mixto de u, v y w tiene que ser también cero como condición necesaria. De la primera condición, poniendo el producto escalar, ya sabéis que a mí me gusta ponerlo así, pero también podríais ponerlo de esta manera, no hay ningún problema con eso, como está en el libro de texto. Pues sale de ahí 1 por x más menos 1 por y más 2 por z, pues x menos y más 2z igual a cero. Esta es una primera ecuación que junto con la que obtendremos a continuación del producto mixto igualado a cero, nos va a dar un sistema de ecuaciones que tendremos que resolver. A ver, bueno, entonces el producto mixto se define de esta manera, ya sabéis, como el producto escalar del primer vector por el vector que resulta del producto vectorial del segundo por el tercero. Y, bueno, poniendo en filas, primera fila, las coordenadas de u, segunda fila, las coordenadas de v, y tercera fila, las coordenadas de w, y ya concretando cuáles son los datos de estas coordenadas, siendo x, y, z las incógnitas, que son las coordenadas del vector w, este determinante que se forma igualado a cero, nos va a dar la segunda condición. En la segunda condición, al calcular el determinante, podéis usar la regla de Sarrouz, nos da, o reducir, si queréis, el determinante previamente, nos da menos x más 7y más 4z igual a cero. Bueno, esta es la segunda ecuación, que forma el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Resolvamos el sistema de ecuaciones lineales que acabamos de obtener. x menos y más 2z, lo reescribo, igual a cero, menos x más 7y más 4z igual a cero. Muy bien. Entonces, ya se ve que hay dos ecuaciones, a simple vista, que son linealmente independientes, y tres incógnitas, con lo cual el sistema va a ser compatible indeterminado con 3 menos 2, dos ecuaciones, tres incógnitas y dos ecuaciones, 3 menos 2, igual a una variable secundaria y dos variables principales. Entonces, vamos a reducir un poco el sistema, muy fácilmente, sumando la primera ecuación a la segunda, y poniendo lo que resulte como nueva segunda ecuación, obtenemos x menos y más 2z igual a cero, son 6y más 6z igual a cero, esto es equivalente a, dividiendo entre 6 los dos miembros de la segunda, resulta un más llevadero, resolverlo, y, elegiendo z como variable secundaria, podría haber escogido la y, si quisiéramos, o la x, pero la z, yo siempre suelo escoger z, como habéis visto en los ejercicios que vamos resolviendo, pues obtendremos lo siguiente, secundaria. denominamos z con lambda, y nos queda x menos y más 2 lambda igual a cero, y y más lambda igual a cero. Bueno, de la segunda ecuación, vemos que y es igual a menos lambda, además de ser z igual a lambda, repito, y, sustituyendo en la primera, y despejando x de la primera ecuación, pues nos queda que x es menos 2 lambda, y menos lambda, que es igual a menos 3 lambda. Así que ya tenemos x, x es menos 3 lambda. Bueno, pues hemos llegado ya a la solución. Los vectores que estamos buscando son, los vectores que estamos buscando son del tipo menos 3 lambda, menos lambda, lambda, donde lambda es cualquier número real. también podemos ponerlo así. Menos 3, menos 1, 1, donde lambda es un número real cualquiera. Bueno, estos vectores tienen la dirección del vector menos 3, menos 1, 1, y dando valores arbitrarios al parámetro lambda, pues vamos obteniendo los infinitos vectores que forman la solución. Hay infinitos. Bueno, espero que se haya entendido bien, y hasta la próxima grabación.